Me siento diferente desde que tú ya no estás La vida me lo dijo, tú también te vas pa' allá Pues tírale pendeja que ya lo quiero abrazar Recuerdo tus palabras, nunca las voy a olvidar Las veces que lloraste porque lo pude lograr Cuando me preguntaste que si yo quería rapear Nunca me abandonaste, siempre pudiste escuchar Y hoy no sé dónde estás, pero te puedo escuchar Y hoy no sé dónde estás, pero te puedo escuchar Y hoy no sé dónde estás, pero te puedo escuchar Pasa el tiempo y los momentos se están yendo Parece que está lloviendo, pero nadie está sonriendo O es que soy el único que se está desviviendo Te sigo mirando fotos, pero solo es un recuerdo Pasaron los meses y mamá no está sonriendo Se siente bastante sola, pero te sigue escribiendo Me siento contento por los que no están sufriendo Mil abrazos a los colegas que también la están viviendo Abro los ojos y la vida está matando a las personas Que apenas están ganando dos centavos Estoy de luto y neta que no lo disfruto Les prometo que este rapper cambiará todo el asunto Si es que tú existes, ¿por qué te vas? Si es que tú existes, ¿por qué no estás? Si es que tú existes, ¿por qué matan? Si es que tú existes, ¿por qué no hay paz?